Estamos con el primero de ellos, el que provoca más reacciones entre los famosos, el villano más experto, el rey de los gorritos, Félix Greco. La hermosísima, talentosísima, y hasta ahora muy cuidadosa y muy atinada con sus comentarios, Itati Cantoral. Gracias. Y una leyenda del espectáculo en el mundo de habla hispana con ustedes, el líder de los jueces, mi padre que nunca reconoció su paternidad y me dio un solo peso, Andrés García. Bienvenido, pa. Gracias. Bueno, y ahora vamos a recibir en este escenario a nuestras parejas. ¿Qué viste, amiga? Esperaba mucho más de la bachata. Para Vicky, para lucirse en una bachata, pudo haber sido una coreografía mucho más espectacular. Lo que le montaste lo hizo muy bien. Siento que aquí... ¿Crees que puede estar...? ¿Vicky, es sensual o no es sensual? Muy sensual. ¿Crees que puede estar en peligro nuevamente de ser eliminada como la semana pasada? No, a mí me gustó mucho más lo de la semana pasada. No tan grave, entonces. No es tan grave, pero me gustó más. Esperaba más de la bachata. Ok, vamos con Félix Greco. Y Tati, en esta controvertida presentación, ¿tú qué viste? Me encantó. Pienso que es el mejor de los bailes. Gracias. No estoy de acuerdo. ¿El mejor de los de ella o el mejor de lo que hemos visto hoy? El mejor del baile de Liana. Sí, estuviste mucho más sensual que el pasado. Moviendo las caderas, mucho más. Mucho mejor que el pasado. Mucho mejor que el pasado. Y tú dices... A mí me gustó. Mis compañeros no saben de lo que vieron. Están viendo otra cosa. Yo solamente estoy tratando... Yo solamente estoy tratando de sacar lo mejor de ella. Y si yo no le digo que está arrastrando esos pies y no está a tiempo, y está chiquita, no, nunca me va a entender. Dijiste que tus compañeros jueces no saben lo que están diciendo. Jueces, sé que ellos están viendo otra cosa de la niña. Yo estoy viendo baile. Al punto. ¿Qué le pides? ¿Qué le pides? Mi amor, mi amor. ¡Ah, sí! No, 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 lo está forzando. Pero aquí es colombiana. Y Shakira es colombiana, por favor. Es el sexo de prostituta. Yo no quiero... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Yo quiero sexo natural. Prostituta. ¿Qué dijiste? Prostituta. Lo que estoy diciendo... Usted me dijo a mí prostituta. No, 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 no. Estoy diciendo que hay sexo forzado y sexo natural. Quiero sexo natural. ¡Eso está forzando! Bueno, luego podrás ver el video. Hablando de bellezas, tenemos aquí a Alejandra Pinzón, que es su paisita. Ahora, vamos con Itatí, que empieza la crítica en esta ronda para Kiko. ¿Qué le dices? Kiko, me gusta muchísimo tu compromiso. Creo que este baile estuvo mucho mejor que el de la vez pasada. Gracias. En esta, me encanta, me encanta tu forma de ser. Me gusta que utilices la comedia porque en esta ocasión, a pesar de que no fuiste cómico, tuviste mucho ángel porque tú tienes muchísimo ángel y bailaste, bailaste, lo hiciste muy bien. Ella te ayuda mucho en el baile. Muchísima, digo muchísimo. Y me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho más que el pasado. Felicidades. Gracias. Bueno, y mientras Itatí te decía cosas positivas, Félix Reco estaba, Itatí, ¿qué viste en este baile? ¿Mejoraron? Otra vez veo que Natasha le ha ayudado mucho a Adrián. Creo que Adrián ha mejorado. Sí, gracias. Te sigo sintiendo tenso, te sigo sintiendo con la cadera oprimida, te mueves más, pero sigo sintiéndote pequeño para la estatura que tienes. Te quiero felicitar y te quiero recordar que si hay algo que tengo, Adrián, con todo el respeto, que me mereces, es que tengo criterio propio. Es lo que más tengo. Esa es mi opinión. Espero que la tomes en cuenta. Muy en cuenta. Espero verte en el próximo baile mejor que esté. Si Dios quiere, claro que sí. Félix Reco, ¿qué dices? Adrián, Natal. Itatí, ¿tú crees que va a recuperar su primer lugar con esta presentación? Vi muy poca samba. No sé si es un problema coreográfico, no sé, pero vi muy poca samba, me hubiera gustado realmente ver más samba. Félix Reco, adelante. Lo hiciste, baby. Me diste sensualidad. Me diste provocación. Provocaste. Me diste pero fino, sensualidad, pero fina. Y precisión. Eres una gran bailarina, bonita pareja. I love you, baby. You sure know how to dance. I like you, baby. I do like you. Pero no era samba. Pero era samba estilizado. No era samba. Samba estilizado. Claro. Ahora el nuevo género. Se emociona Félix Reco. Creo que es la crítica más entusiasta que ha dado durante toda la segunda temporada. No era samba. No era samba. Puedes decir que te gusta cómo baila. Puedes decir que es muy sensual. Para mí era bailar ballroom samba. A ver, baby. ¿Y si no es el paso de samba? Pero muy poco. Típico, clásico. Pero la mayoría no. No, la cadencia estaba ahí. I loved it. A mí me gustó. Hay controversia. Andrés, ¿de qué lado estás? ¿Con el tatín o con Félix? Déjame pararme para que me entiendan claro. Echen el boom. O sea que viene algo malo. Ahora vienen. Bailan todo muy bien. Sin embargo, yo no te calles ese cabrón que estoy hablando de yo. Fue a mujer, entonces nada más cambia el A al final. Cabrona. Bueno, está bien. Entonces, noté los pasos cortos de Irán. La noté un poquito agarrada, apretada. La noté un poco penosa. Contrariamente a Greco, que es maniático sexual, cualquier cosa le parece sensacionalmente sensual. Yo quería más. Espérate, estoy hablando yo. Yo quería más. Más de ti. Quería ver más sensualidad. Porque, pues, quizás yo necesito ver más. Pero, este... Oye, papá, el que está viendo medio pervertido eres tú, papá. No, no, sí. Es que la verdad es que la mujer se ve preciosa. Espérate, dame un segundo. Se ve preciosa, bellísima. Sensualidad y sexualidad es diferentes. Ah, claro que sí. Estaba sensual, no estaba sexual. Mira, maestro, ¿quién tiene la bombita, tú o yo? Usted. Tú tienes la bombita. El que se ha echado nueve horas encima del guayabo soy yo. No me disfrutas de sexo. Se acabó. Me quedo callado. Nueve horas. Nueve horas. Y no lo he dicho yo, lo han dicho... Despierto o dormido. Espérate que ahí está mi mujer, qué problema voy a tener con ella. Despierto, porque las nueve horas no fueron con... Bueno, ahí la dejamos y no me voy a meter en un problema. Bueno, este, el asunto es que yo quiero, este, honestamente es el, para mí, lo que yo esperaba, el que más flojo de todo lo que ustedes han presentado. Quiero más en tropical. Acuérdense que viene rumba la semana que viene. Por favor, denme más. Y ustedes calladitos, griten de agreco. Bueno, ¿quieren votar por esta pareja? Báilate. Este estuvo mejor. Este estuvo mejor. ¡Sí, estuvo! ¡Sí, estuvo mejor! Mejor bailado, más sexual, más sensual. Y ahora sí que a Irán le eche ganas. Pero para mí, ellos son los ganadores otra vez. ¡Guau! Entonces, hasta el momento para ustedes van en primer lugar ellos. ¡Hasta el momento! ¡Esta es la pareja! Ana Carolina será segundo, primer lugar consecutivo. Ojalá que sí, ojalá. Bueno, gracias. Y si quieren votar por esta pareja, háganlo en misueñoesbailar.com. No se confíen. Guiarse a que sea menos soberbio. Porque lo está haciendo muy bien, porque realmente está bailando mejor. Me voy a aliar con el Kiko. Yo pienso que el Mimoso ha mejorado muchísimo y que Dorimar ha hecho un trabajo estupendo con el Mimoso. Las cargadas realmente eran difíciles. Yo estaba aterrada, dije, la va a tirar, le va a romper la cabeza. No, pero lo hiciste muy bien, la verdad lo hiciste muy bien, porque se ven que son cargadas que no son fáciles para ti. Y estás moviendo más la cadera. El próximo baile, si es que te quedas, que me encantaría que te quedaras, es la Quebradita. Entonces, ahí sí quiero ver a un súper mimoso. En el escenario te voy a exigir más para la Quebradita. Félix Draco, ¿qué nos dices? Me gusta que nos da la opinión sobre nuestro querido narco bailarín. Adelante, Taty. Julio, déjate de tonterías que lo estás haciendo muy bien. Y conviértete en un líder de opinión. Entonces, ya no pelees más. Tu actitud ahora estuvo mucho más suave como ser humano, pero como bailarín lo hiciste muy bien. Me gustó mucho, tienes mucho desumbro. De su envolvimiento. Entendí perfectamente la historia, lo estás haciendo muy bien como actor también, como bailarín. Has estado mejorando en cada programa. Creo que sí llevas la delantera para mí. Para mí eres de los mejores de esta noche. O sea, ¿podrías ser primer lugar esta noche? ¿Podría? Para mí podría ser el primer lugar de esta noche. Pero... Es la primera vez que alguien dice eso, ¿eh? O sea, van mejorando mucho. Entonces, deja las tonterías y concéntrate en bailar. ¿Cuáles son las tonterías? Ya no discutas más como persona. ¿Cuáles son las de la lista negra o qué? Para verlo, ¿por qué? Esa. ¿Cuál es? Lo que estás haciendo... Esto que estás haciendo, no contestes. Te estoy diciendo mi punto de vista. Ok, entonces me quedo callado. Está bien. Pues sí, porque se llama mi sueño. Mi sueño es bailar, no mi sueño es hablar. Yo lo sé que mi sueño es bailar. Y estás bailando muy bien, no pelees más. Ya no le mueves. No es que no estoy peleando. Espérate, ven, ven, ven. No es que no estoy peleando. Oye, ¿entonces qué estás haciendo? No estoy peleando. A mí no me vas a faltar al respeto. Pero es que yo no estoy peleando. Te callas. No me estoy... No, perdóname. Te callas. ¿Tienes respeto? Dalo. Te callas. ¿Ok? Te callas. Bueno, con permiso. Hasta luego. Espera, espera, espera. Ven para acá. Falta los otros dos jueces. Chaca, te estaban diciendo que eras del primer lugar. Respira, compadre. Respira, respira. ¿No puede ser esto? Respira, 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 respira. Chaca, ven para acá. A ver. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. A ver. Respira, respira. Indisciplinado, grosero y agresivo. Estamos en un momento a todas donde te estaban diciendo que para ella es el primer lugar y de repente acabó un pleito. Pero ¿cuál pleito? ¿Pelea o no pelea? ¿No pelea? ¿Sí peleas? Estoy faltando respeto. Bueno, vamos a ver qué dicen los demás jueces. Vamos a ver. Félix Reco, adelante. Yo creo que tú tampoco crees en tu propia lista. Eso no sirve ni aquí ni en ningún lado. Sirve lo que tú estás haciendo, trabajando y luchando. Y por fin entendiste... Por fin entendiste lo que es una bachata. Casi te veías súper fuerte, machín y sexy. Casi. Ahí vas. Fuerte, machín y sexy. Ahí vas. Pero si sigues en estas jaladas de pelear con nosotros y hacer tus tonterías, así a lo mejor llegas al final. Pero no vas a estar bailando como yo sé que tú tienes la capacidad de hacer. Tú eres gran artista, gran actor. Solamente aguanta, barra, un ratito. No, yo no tengo por qué aguantar nada. Oh, que la canción es... Nada, absolutamente nada. Quieren respeto, respeto. Para ustedes es muy fácil, Félix. Con todo el respeto y espero que no te pongas como la señorita a gritar. El ganador es mi sueño. Escucha, por favor. Ustedes sí pueden ofender. Pero uno... Te ofendí, ahorita te ofendí. Pero cómo no me estás ofendiendo. Me estás diciendo que ahora sí parecía un poco machín. ¿Qué es eso? ¿Qué me quieres decir? Sé directo. Te estoy diciendo que el hombre tiene que tomar control del escenario. Y tiene que controlar la mujer en baile de pareja. Ah, pero lo entiendo perfecto eso. Pero si me dices que parezco un poco machín, entonces yo ya estoy pensando verme con tacón y falda, ¿no? Y bolso. Las otras veces, sí, te veías, te veías. Las otras veces ella estaba tomando el control y tú no. Claro, estoy de acuerdo. Hoy tomaste el control del baile. Ok. Bájenle de huevos los dos. ¡Ey! Bájenle de huevos. Bájenle de huevos. Él quiso decir que no sean tan entusiastas. Yo le voy a decir algo. Ya hay muchos huevos rodando por aquí. Yo venía con la espada desenvainada. Sí, señor. Juan Manino. Sin embargo, creo que han sido muy duros los dos compañeros. Gracias, señor. Bien, gracias. ¿Y? No, sí, de verdad. Yo venía con la espada desenvainada a cortar cabeza. Tu juego con el personaje y el tono en que lo hiciste ahora, el que vimos en el... Me gustó. Gracias. Me gustó ese juego. Desgraciadamente, este... La parte ríspida, pues, se te pasa la mano, pero conmigo no se te ha pasado, afortunadamente. Afortunadamente para todos, porque aquí sí se arma una, si se te pasa contigo... Si pasa algo tiene que parar, pero no debe llegar a eso, hay que ver las cosas. El señor ha sido muy respetuoso conmigo. El señor es recio para hablar, lo sé. Pero ha sido respetuoso porque está haciendo su papel, él no está destruyendo a nadie. Yo vengo a dar el alma, igual que mi compañera. Los dos venimos a dar el alma, ensayamos toda una semana. Yo no te había destruido. No puedo hablar, Itati, bueno, no hablo. Si tú me vuelves a contestar y yo no te voy a hacer ningún reto, es una cosa... Yo dejo este trabajo porque a mí no me interesa. Yo no vengo aquí a pelarme con Julio Manino, no me interesa. Te pido una disculpa, tengo mucha humildad y te pido una disculpa. Yo no te pido una telenovela, soy maestra, no tú. No tú. Yo te puedo dar clases a ti, por favor. Itati, se está disculpando. Con mucho cuidado. Se está disculpando, se está disculpando contigo. No quiero ninguna disculpa. Yo soy la jueza y que el señor baile, eso es todo. Vamos con... Para suavizar el ambiente vamos con un ex narcotraficante de la Reina del Sur. Aquí está Alejandro Calma.